Música Me estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerlo entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Estoy estacionando los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañador Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden morir Por dignidad, portiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el altar Por una decepción Música Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañador Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el amor Por una decepción Por una decepción Por mujeres como tú Hay hombres como yo Amor, hay hombres como yo Amor, hay hombres como yo Mujeres como tú Hay hombres como yo Mujeres como tú 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 ¡Hombre como yo! ¡Hombre como yo! ¡Hombre como yo! Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Con una decepción Por mujeres como tú Amor, hay hombres como tú Amor, hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Con una decepción ¡Tremendo gallo! ¡Y dale pa' bajo!